contigo muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El gobierno llamó al Colegio Médico Dominicano a retomar el diálogo, ya que las puertas siempre han estado abiertas para ellos. Fue a través de un comunicado por el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, que se pidió a los médicos volver al diálogo. Las autoridades explican que la capacidad para dialogar es la característica principal de esta administración. Precisamente fue la más reciente reunión entre Senen Cava, presidente del Colegio Médico, con Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, y Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Precisa que en esa reunión se acordó trabajar en las demandas, tras asegurar que el gobierno está de acuerdo con los temas pendientes de discusión. Entonces estamos haciendo un llamado al diálogo, al razonamiento, al distinguido presidente del Colegio Médico, estos momentos donde el mundo está tan convulsionado. Sostienen que la actual administración asumió en medio de una pandemia y que desde el primer día la prioridad fue garantizar la salud del pueblo dominicano. Así las cosas. Se espera que en las próximas horas se produzca un acercamiento entre las partes. En el comunicado, el gobierno también dejó claro el compromiso que tiene con el sector salud y también el compromiso de cumplir con las reivindicaciones de los calenos. Vuelvo contigo al estudio. Agradecemos, Juan.